...y ovejas de su mano, si oyeres, oigan, Dios nos está hablando, y cuando otro habla uno se calla. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriva, como en el día de Mazat en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por lo tanto juré en mi curor que no entrarán en mi reposo. Y muchas veces también uno puede divagar con la mente, ¿verdad? Que uno puede estar aquí, la mente anda por allá, en la flare, en la ocho, allá por el cantado, allá por el cantado, o puede ser que uno divague con la mente y no se dio cuenta que qué fue lo que se leyó en la palabra del Señor, o está leyendo otra cosa que no es. Aleluya. Eso es divagar, hermano. Pero cuando usted está aquí, usted quiere saborear la palabra del Señor, concéntrese en lo que dice la palabra, deje que Dios le hable, concéntrese cuando esté en las alabanzas y disfrutar la letra, el ritmo de la alabanza. Gloria al Señor. Aleluya. Así es que yo no le estoy regañando, yo solamente quiero que disfruten lo que Dios va a hacer en esta noche, lo que Dios va a hacer en su vida y en mi vida. Gloria a Dios. Antes de orar, quiero darle la bienvenida a Sergio Martínez. ¿Dónde está Sergio? Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Le doy la bienvenida. Le damos la bienvenida a Alejandro Manrique. ¿Dónde está Alejandro? Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios lo bendiga. Gloria a todos. Aleluya. Bernardito and López. Dios lo bendiga. Gracias a Martínez. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Y todos que estamos en esta noche, ¿dónde 하겠습니다? Le doy la bienvenida también al Pastor Luis Miranda, revival. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Fredo! ¿Cómo le dice la iglesia? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido desde la ciudad de Tampas! ¡Oh, gloria a Dios! Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que en esta noche su Espíritu Santo haga lo que Él quiera con usted. Dígaselo. ¿Cuánto puedes decirle? Espíritu Santo, haz lo que tú quieras conmigo. Con los ojos abiertos, como dijo alguien, no se ponga tan religioso. ¡Gloria a Dios! Levante su mano derecha y dígale Espíritu Santo, haz lo que tú quieras. En esta noche, en mi vida, Espíritu Santo, prometo delante de ti ser reverente. Guardar reverencia a tu palabra. Guardar reverencia a tu presencia. ¡Gloria a Dios! ¡Se ha enlazado con su propia palabra! ¡Gloria a Dios! ¡Oremos! Padre, en el nombre santo y glorioso de Jesucristo, bendecimos tu nombre. Te damos alabanza, Señor. Te damos adoración. Te damos honra. Te damos gloria, Señor. ¡Aleluya! ¡Oh, decimos Padre una vez más que tú eres santo, tres veces santo, Señor! ¡Oh, Dios mío! ¡Decimos una vez más, Señor, que solamente tú eres digno de ser alabado, digno de ser glorificado, digno de ser exaltado, porque tuyo es el poder, porque tuyo es la gloria por los siglos de los siglos. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Comience a adorar al Señor, hermano! ¡Comience a adorar! ¡No divague con su mente ni con su corazón! ¡Aleluya! ¡Comience a glorificar! ¡Comience a exaltar con sus propias palabras! ¡Comience a decirle que Él es digno! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Que Él es el vencedor! ¡Que Él es el Rey de reyes y Señor de señores! ¡Que Él es el león de la tribu de Judá que ha vencido! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Que Él es el alfa! ¡Que Él es la omega! ¡Que Él es el principio! ¡Que Él es el fin! ¡Aleluya! ¡Que Él es el gran Dios soy! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, Él es la raíz de la tribu de David! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡En Él no hay mudanza! ¡En Él no hay sombra de variación! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a tu nombre, Padre! ¡Te bendecimos! ¡Te adoramos! ¡Te exaltamos, Señor! ¡Glorificamos tu nombre, Padre! ¡Glorificamos tu nombre! ¡Y nos disponemos, Señor! ¡Disponemos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestros cuerpos, Padre! ¡Aleluya! ¡Para adorarte, para bendecirte, para glorificarte y para exaltarte, Señor! ¡Toma dominio del ambiente en esta noche, Espíritu Santo! ¡Domina, Espíritu Santo, domina, Espíritu Santo, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación! ¡Seas tú el que dominio del ambiente, amado Espíritu Santo! ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Oh, Espíritu de Dios! ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Te necesitamos! ¡Te necesitamos, Espíritu Santo! ¡Te necesitamos, Espíritu de Dios! ¡Te necesitamos! ¡Dígale, te necesito! ¡Te necesito! ¡Te necesito, Espíritu Santo! ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Te necesitamos! ¡Te necesitamos, Espíritu Santo! ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Oh, Rabá, Ay, Shaquí, Rabán, Saray, Esarmá, Saray, Esarmá, Saray, Ay, Unitorame! ¡Oh, Rabá, Amán, Saray, Cesare! ¡Bengén, Rabá, Ay, Shaquí, Rabán, Saray, Rabá, Saray! ¡Oh, poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Entregamos este servicio en tus manos, Señor! ¡Que todo lo que hagamos, Dios, sea una ofrenda agradable! ¡Qué tumba delante de ti, Padre, ¡son! que aún un aplauso queremos Señor, sea una ofrenda que tu recibas, esos aplausos Señor, que tu recibas nuestra balanza, que es su control de Dios, que es su, que es su, que es su, Oh gloria a Jesús, oh gloria a Jesús, oh gloria a Jesús, oh gloria a Jesús, que la parte de Dios es de ti, que tú a Jesús, que tú a Jesús, que tú te agradezco, solamente queremos alegrar tu corazón, solamente queremos alegrar tu corazón, Señor. Oh gloria a Dios, gracias, gracias Señor, porque hemos venido con corazones dispuestos, Dios mío, a dar lo mejor de nosotros, oh maravilloso Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Señor, aleluya, oh bendito Jesús, gracias. Gloria a Dios, aleluya, oh gloria a Jesús, aleluya, oh gloria a Jesús, gracias. Gloria a Dios, aleluya, oh gloria a Jesús, 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 aleluya, oh gloria a Jesús ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! 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 ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! 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 Dios siente el poder, no hay movilidad, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. Dios siente el poder, no hay movilidad, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. Dios siente el poder, no hay movilidad, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. Aleluya, 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 aleluya. Dios siente el poder, no hay movilidad, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. Dios siente el poder, no hay movilidad, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. Dios siente el poder, no hay movilidad, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. Dios, no hay movilidad, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. ¡Ale un aplauso para el rey de reyes en esta noche! ¡Ele es gloria, amén! ¡Es el rey de reyes y señores, señores! ¡Cállamos, señor! ¡Aúntense, hermano! ¡Cuántos son libres para danzar y para gritar en esta noche! ¡Es que en tu presencia nos damos libres! ¡Cúbrenos dentro de la luz de amor! ¡Llévanos mucho más profundo! ¡Pues somos hijos del gran yo soy! ¡Oh, Dios siempre con nosotros! ¡Susurrando nuestra oración! ¡Hace nuestro ser como la natura! ¡Tú y yo somos libres en la paz! ¡Abre los cielos con poder! ¡El arte sí lo eres yo! ¡Donde tiene la vida en gloria! ¡Oh, Dios siempre con nosotros! ¡Cállamos libre! ¡Júbenos dentro de la luz de amor! ¡Llévanos mucho más profundo! ¡Cállamos hijos del gran yo soy! ¡Oh, Dios siempre con nosotros! ¡Nuestro rato, restauración! Hace preso ser tu moral apoyo Como si te acampado Abre los pies, lo compone En el vestido, en el dolor No se quede la dignidad de tu dolor Como si te acampado Abre los pies, lo compone En el vestido, en el dolor No se quede la dignidad de tu dolor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quieres ser por siempre Sobre la creación Tú eres fe Tú eres fe Por siempre fe Sobre la creación Tú eres fe Tú eres fe Por siempre fe Sobre la creación Tú eres fe Tú eres fe Tú eres fe Sobre la creación Tú eres fe 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 Gracias. 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 Vamos a seguir adorando la lluvia del Señor. Con el camino y su ofrenda. Ahora un minutito para que usted aliste esta adoración. Amén. Aleluya. Y traiga y dé su ofrenda con un corazón alegre. Aleluya. Damos gracias al Señor. Te voy a dar un minutito. Le decimos en nombre del Señor. Aleluya. Gracias te damos Señor Jesús. Que nos desa su alabanza. Que nos desa su adoración. Amén. ¡Aplausos! 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 ¡Alavemos! 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 ¡Con las plantas! ¡Alavemos! ¡Con las palmas! ¡Alavemos! 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 ¡Gracias! 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 Corriste hacia mí, oh Señor, tú eres mi corazón. Vamos, díselo. Conmigo cansa, que te ama mi alma. Escucha la canción, yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción, contigo y libre, tú eres mi amor. Tú eres mi corazón, el invierno pasó y la primavera llegó. Contigo cansa, el que ama mi alma. Escucha la canción, yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción, yo le amo al que ama mi alma. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción, yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción, yo le amo al que ama mi alma. Amén. 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 Que aquí permaneceré Buscarlo a tus pies Y a mí permaneceré A los pies de Cristo No hay un alma salvo Más grande Que estar a tus pies No hay un alma salvo Más grande Que estar a tus pies No hay un alma salvo Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay un alma salvo Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay un alma salvo Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay un alma salvo Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay un alma salvo Más grande Que estar a tus pies No hay un alma salvo Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay un alma salvo Más grande Que estar a tus pies No hay un alma salvo Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay un alma salvo Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay un alma salvo Más grande Que estar a tus pies No hay un alma salvo Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay un alma salvo No hay un alma salvo Más que en tu presencia, Señor, no odiamos de tu amor, no odiamos de tu amor, Señor. Solo así queremos estar, solo así queremos que estar, Señor, en tu presencia. Más que en tu presencia, Señor, no odiamos de tu amor, no odiamos de mi corazón. Amén. 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 Oh bien. Amén. Más grande que están tus pies, que eso escuchen, que están tus piezas. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies.